Música Edgar Antonio Guzmán se entregó en el Comando Regional Cibado Central de la Policía junto a su abogado y algunos parientes, el cual se defendió de las acusaciones de robo que les acusan. Bueno, ahora que yo sé, ahora que yo sé de que me voy a acusar, pues imagínese, yo no sé nada decirle. Si, ropa estoy vendiendo ahora, gracias a Dios, en mi casa, y le enseño la factura y todas las ropas que tengo de venta. Colegas, el oficial, porque se llevó a la droga, si él le había tenido problemas con la justicia. Con droga, estaba preso. Porque en equitiempo mi esposo hacía algo malo, vendía droga. Él se retiró, está tranquilo en la casa, pero usted sabe, cuando los policías se acostumbran a darle dinero, en el momento que no le dan, quieren matarte. El vocero de la policía dijo que se le respetarán todos sus derechos, porque el imputado escogió a la vía correspondiente para entregarse. Él, a partir de ese momento, va a ser sometido, porque le sustrajo una motocicleta, el 29, al señor José Alejandro Martínez Acevedo, mediante atraco. Entonces, él tiene varios casos pendientes que le vamos a sacar, para que esté donde tiene que estar, que es en la cárcel que él tiene que estar, no suelto, en la cárcel que tiene que estar. El abogado del acusado denunció que las autoridades realizaron allanamientos ilegales en varias residencias en busca de Edgar Antonio Guzmán. Fueron ilegales, porque hasta el momento no se ha encontrado ningún documento en el Palacio de Justicia, en ninguna de las atenciones permanentes, ni en horas nocturnas, pero mucho menos en horas de la mañana, que darga una orden donde vaya a allanar a la casa de nuestros representados. En la entrega del acusado participó el comisionado de los derechos humanos en el país, para garantizar que no le sean violentados sus derechos. Se debe de respetar el derecho y la integridad física, y nosotros como derechos humanos quisimos estar presentes, para que mañana no vengan que tenía un hematoma en la espalda o que tenía algo en un brazo. El acusado aseguró que en la actualidad se dedica a vender ropas, aunque admite tener fichas por violar la ley 5088 sobre sustancias prohibidas. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN.